Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo otro nuevo mazo de histórico que utiliza una de las mejores cartas del formato que es compañía reunida, una de las mejores cartas del formato para mazos de criaturas y lo vamos a meter hoy en el mazo de espíritus. Normalmente el mazo de espíritus se ha jugado en formato azorius, es decir azul blanco, de acuerdo, de hecho si os fijáis el mazo es entero una azorius, es una azul blanca completamente por todas sus criaturas, pero se le mete un pequeño esplaza verde, es muy fácil, con toda la cantidad de tierras dobles que tenemos que pueden dar mana verde, no cuesta nada hacerlo y tienes esta incorporación brutal, salvaje, cuatro manas enderezadas al final del turno del oponente, juegas una compañía reunida, pones dos criaturas en juego gratis mirando entre seis, además irigiéndolas, y eso es un cambio totalmente en una mesa de una partida y puede dar la vuelta completamente a un juego que estamos perdiendo. El mazo lleva un montón de espíritus, son todo espíritus, la única defensa que lleva el mazo son estas cuatro negaciones elevadas que son para criaturas voladoras, ya lo sé, pero es que la mayoría de espíritus vuelan, por no decir todos, bueno, casi todos, porque el otro espíritu que no vuela pero que nos da defensa es el fantasma de aerorruina, así que estas son tus defensas, los counters en forma de negación elevada, que contraestan a menos que el oponente pague cuatro si controla la escritura voladora, lo cual es muy probable en un mazo que está lleno, todos los espíritus estos son voladores, todos, todos, todos. Ya digo, va a funcionar haciendo pagar cuatro más y fantasma de aerorruina que es el único espíritu en el que no vuela pero como exilia permanentes de coste cuatro menos es tu mejor removal contra permanentes molestos, que no sean tierra ni ficha, bueno, así sigue siendo bastante bueno. Luego, el mazo que es lo que lleva, lleva espíritus que pueden proteger a tus propios espíritus, ¿de acuerdo? Lleva espíritus que dopan más uno más uno a tus otros espíritus o criaturas voladoras en este caso e incluso espíritus que hacen girar criaturas del rival. Además también tenemos uno con el que robas cartas y este otro que puede hacer que se giren criaturas del oponente girando dos espíritus. O sea, realmente todos los espíritus son buenos, todos hacen cosas buenas, robar cartas, dopar, girar, dar antimaleficio, exiliar, tenemos que un test para proteger y para la ventaja de cartas compañía reunida. El pack de tierras lo tenéis ahí, es bastante obvio, al cual habría que sumar estas cuatro imitadoras del lago espejo que las voy a poner como tierras pero son muy buenas, las jugadas como tierra gira del primer turno no pasa nada, pero si con una compañía reunida las revelas, aunque no es espíritu, es brio o metamorfo, va a entrar copiando siempre un espíritu que haya en juego, así que va a ser un espíritu realmente a efectos prácticos. Bueno, como siempre os dejo el listado completo del mazo, exportable a Magica Arena debajo del vídeo, ¿de acuerdo? Para que lo podáis copiar y pasar a la plataforma, pasar a Magica Arena y vamos a echar unas partiditas para disfrutarlo y ver qué tal va. A ver, yo aquí espíritus en el canal ya lo he jugado al menos un par de veces, me acuerdo cuando salieron los espíritus hace un par de años, en estándar, los estuve jugando un poquito en estándar, no eran muy buenos pero daban guerra, era una especie de Azorius Flyers básicamente, porque estas dos cartas de M20, bueno M19 y M20 se juntaron estos espíritus cuando salió M20 y se podía hacer un mazo de espíritus digno, ¿vale? La mano no es mala del todo, tiene dos buenas compañías reunidas, vamos a pagar aquí dos vidas. Y lo que digo, era más o menos decente aquel mazo Azorius de espíritus en aquella época. Uh, qué mal ha sostenido el rival, ha hecho Montaña Bass y luego en el segundo turno se ha robado el Minero de Skirk. Es un pairing complicado, si sale él, con un Minero de Skirk, un mazo de Goblins, lo más probable es que lleguemos al cuarto turno y en el cuarto turno nos haga Muxus y nos gane. No tenemos un counter ahora mismo para poder contraestarlo, así que pinta mal la cosa. Vamos a ver, es que nos puede meter el Muxus en el siguiente turno. Ya tiene tres, cuatro, cinco, con que juegue una tierra ya es suficiente. Uh, nos hemos robado el counter, amigos. Voy a jugar tierra blanca, girada, nos da igual. Vamos a atacar. Y ojalá haga el Muxus, ¡ay qué top deck! Este top deck cambia la partida completamente y es lo que hace muy bueno este mazo. De esas cuatro negaciones elevadas le dan un toque especial, ¿vale? La compañía reunida es buena porque podemos exiliarle, por ejemplo, cartas como Krenko. Jefe de guerra, de acuerdo. Hay que contraestar ese Krenko, ¿eh? Desgraciadamente tenemos que contraestarlo porque es que si dejamos entrar ese Krenko, ¿qué importa? Que luego nos pueda jugar un Muxus, que podamos contraestar el Muxus con esto, si nos va a matar con lo que tiene en mesa si dejamos entrar ese Krenko. Había que hacerlo. Hay que hacer esto, ¿eh? Ya sé que con el fantasma de la ruina le podemos quitar... ¡Wow! Supongo que dos águilas Empirias molan bastante. Vale, viene el Muxus, ¿vale? Contad con ello. Nos quedan 13 de vida. O sea, si tenemos un poquito de suerte, justo además le ha salido el Muxus con el cuerno. Vale, ahí viene el Muxus. Si no tiene mucha suerte y no le sale una burrada de Muxus, podemos chum, bloquear al Muxus y a lo mejor ganar. Vamos a verlo. Zona de explosión. Suelen verse solamente montañas en el mazo de Goblins. Bueno, alguna tierra más, pero la zona de explosión no es una de esas tierras que suelen verse. Vale, Khafi Ketrasgo. Krenko nos mata. Creo que no es letal, ¿no? Bueno, sacará mana, ¿no? Sacrificando... No, tendría que sacrificar cuatro Goblins de estos. Los cuatro, vamos, que ha jugado para poder jugar el Muxus. Vale, lo hace. Letal no es... Oh, qué mal, qué mala suerte. Le han salido dos trasgos astutos, nada más. No es letal. Podemos bloquear al Muxus y a otro. Y nosotros sí somos letales, creo. Vamos a verlo ahora. Creo que ganamos, ¿no? Colocamos al Muxus, bloqueamos al 3-3. Él no nos mata. No he echado cuentas, no nos mata, ¿verdad? Y nosotros a la vuelta sí lo matamos a él. Nos quedamos a 1. Estaba todo calculado. All calculated. Pegamos 3-3, 6-2, 8. Y le quedan 8 de vida. Un well player. Bueno, pues nada. Ha salido él. Eso en un mazo de Goblins es... Es sinónimo de que te van a ganar. Y no, mira, hemos tenido suerte y hemos podido ganar la partida. No ha sido la mejor... La mejor... Compañía reunida de la historia. Porque nos ha dado criaturas que dopaban. Pero no nos ha dado ningún tipo de resistencia... O exiliar criaturas permanentes que él tuviese, ¿no? Con un fantasma de la bruna. Pero aún así ha sido suficiente. Este mazo no es malo, ¿eh? O sea, no es un memedec. Diréis, ah, bueno, Vante Spirits. Otro mazo del suscriptor. Otro memedec. No, no, no. Cuidado. Vante Spirits no es un memedec. No es un mazo del suscriptor. Es un mazo que, ya digo, llevo jugando desde hace muchísimo tiempo. Nunca fue una locura de bueno. Pero desde que salió la compañía reunida y le metemos verde a este mazo... El mazo, lógicamente, pues ha mejorado bastante. Voy a jugar esto como tierra girada. Porque tenemos tres buenos espíritus en mano. Vamos, al menos tenemos curva, ¿no? Curvita por aquí, más daño por aquí, removal y un buen cuarto turno. Turno 2, turno 3, turno 4. Está bien, está bastante bien. Esta criatura la jugamos girada y listo. Lo ponente ha hecho un mulligan, por cierto. La tierra girada. Queremos llegar a cuatro tierras y quiero llegar a la cuarta tierra enderezada. Por eso esto hay que jugarlo cuanto antes. Azul, rojo, ¿eh? Voy a pagar aquí dos vidas. Vamos a meter el bicho 2, 2, vuela. No puedo bloquear a criaturas que no tengan la habilidad de volar. Pero luego, girando a dos espíritus enderezados, giramos una que otro objetivo que no controlo. Azul, roja, blanca, yes, kai. Uf. Si es una yes, kai de control va a tener un montón de choques, removal. Parece que nos lo va a matar. Venga, efectivamente. Se va a poner pesadito este rival, se va a poner pesadito. La buena noticia es que la compañía reunida da muchas vueltas. Una de las cosas que tiene Bante Spiritus es que parece tonto. Ah, sí, tal. Ah, esto está muy mal jugado. Realmente, ¿es un mazo de pluma? Rojo, azul, blanco. Yes, kai. Pluma. Hay que matarla, ¿eh? No puedes dejar vivo eso. Tenemos que pagar otras dos vidas más. Matamos la pluma. Lo que decía, que el mazo parece tonto. Criaturitas normales, pequeñas, tal. Y de repente, en un turno, te hace al final del turno compañía reunida, te mete dos de estos que dan más uno, más uno, y te encuentras con cuatro bichos que pegan de cinco en mesa y te matan de un golpe, ¿no? Eso ocurre mucho con los espíritus. La gente no se lo suele esperar. Vale, no está bien del todo, pero tampoco está mal. Porque se ha girado completo, ya sabemos que no tiene counter, que podemos hacer esto libremente a ver qué sale. Pues perfecto, un dopador y un bicho que exilia su dragonada y, por tanto, el rival va a conceder ahora. Salvo que, bueno, concedió ahora. Iba a decir, salvo que tenga algún tipo de removal masivo, lo cual, mucho sentido, no tendría llevar en su mazo un removal masivo tipo ira de dios o lo que sea, porque hemos visto que es un mazo de criaturas. Ha jugado dragonada, ha jugado pluma a la redimida, ha jugado criaturas. Entonces, generalmente, las iras se llevan mal con tus criaturas, lógicamente. Si llevas criaturas, vas a matártelas con iras de dios. Así que ya no podía hacer nada. Hemos tenido suerte que nos ha salido el fantasma de Aerorruina, con lo cual nos podíamos quitar de en medio esa dragonada que ya tenía una curiosidad encima. La azul blanca, la de más uno, más uno y lifelink, vinculo vital, que es muy bueno, ojo, eh. Hemos tenido un poquito de suerte. Pero, bueno, así es la vida. Además, el mazo, como lleva cuatro criaturas de estas, de las de doble cara, que también son tierras, que copian criaturas, es como, veis esta de aquí justo precisamente, salimos nosotros de nuevo. Coste dos, coste tres, tenemos curvita, coste cuatro, nada, pues vale. Volveremos a hacer lo mismo de antes. Jugamos ya de primera sexto como tierra, primer turno. Aquí pagamos dos vidas, fantasma supremo. Tampoco os flipéis, eh. O sea, es decir, hemos ganado las dos primeras partidas. Quizás no eran los mejores mazos del mundo, o no eran los mejores jugadores del mundo. Y ese confiscar pensamientos, cómo me ha dolido. Nos quita nuestra mejor carta. Es una verde-negra, colgar y agro. Está muy de moda, se está jugando mucho. No, venga, ¿de qué vas? Al menos hemos robado un bicho. Y no otra tierra. Ya tenemos más tierras de las que el mazo necesita. Ah, no, es Sultai. Vale, es una Sultai Control. Nada, da igual. Juego Leraldo. Ah, qué mal, nos va a decir marinero espectral. Ah, es verdad. Esta carta no hace nada contra nuestro mazo, excepto contra justo el marinero espectral. Así es la vida. Este es el que da antimaleficio, este es el que gira. A ver, es que todos hacen cosas, ¿no? Y no me las sé. Obviamente ha dicho marinero espectral. No lo había ni comprobado. He dado por hecho que decía marinero espectral. Aquí el problema es que el rival nos va a hacer un acontecimiento de extensión. Nos va a barrer la mesa. Bueno, no mata todo. Pero casi. A ver, ¿qué removal tiene? No tiene ninguno, en serio. Vale, entonces. Siempre que él u otro espíritu entra en juego, giramos una criatura. Y esto, siempre que él... Vale. Quería asegurarme. Como todos hacen un par de cosas. La lío siempre con los espíritus. Me acuerdo cuando jugaba contra ellos en modem, siempre me la liaba. Porque me la liaba yo solo. Porque todos hacen dos cosas. Y unos hacen... Mira, ¿ves? Este, por ejemplo, lo hace con él. Venga, hombre, ¿de qué vas? Esto lo hace con él y con los demás. Y el otro no. El otro solo con él. Entonces, claro, siempre me acabo un cacao y los tengo que leer 50 veces. Va, qué asco de partida. Mucho remo, vale. Mucho removal, quita cartas, anticriaturas. Nos ha hecho de todo. Y encima un catalejo súper random. Buah. Gran anciano nacido. Afortunadamente, al menos no... No recupera nada del cementerio. Hemos robado muchísimas tierras. A ver. Una compañía reunida. Y también remontamos a esta partida. Le quedan solo 10 de vida, ¿eh? Una Nisa también. Tenemos que robar ya la compañía reunida, ¿vale? Porque una Nisa en mesa sin oposición nos quedan 3 turnos de vida. Vale. Un bicho. Algo salvo. Tenemos que robar al menos una compañía reunida en los dos próximos robos. O bicho, bicho. Para tener alguna mínima opción. Ah, bueno, es verdad. De mí me acordaba. Hace tanto tiempo que no veía jugarse un gran anciano renacido que no me acordaba de que también recupera criaturas de mi cementerio. O sea, del cementerio del oponente. Vale. Con esto, Braska nos mata la criatura voladora. Nos vamos al hoyo. Nos vamos al hoyo. Hemos robado muchas tierras. Se ha juntado con que él tenía mucho removal. Vale, nos ha matado las únicas criaturas que hemos jugado y nos hemos quedado ahí. Nos quitó ese confiscar pensamientos. A la compañía reunida es posiblemente lo que haya dado la victoria porque le quedaron solamente 10 de vida. Si no llega a tener ese confiscar pensamientos y hubiesemos metido dos criaturas extras en juego sin que él se lo esperase al final del turno. Al final de alguno de estos turnos. Esos 10 de vida habrían peligrado bastante seguramente. Bueno, en una partida. Yo diría que es un mal pairing. Me da la sensación band control porque tiene quitacartas, tiene anticriaturas. Luego tiene pegada. Ojo lo que he dicho. Te juego una anisa y en tres turnos te ha matado. Vale, lo mismo de los otros. Me la voy a quedar la mano. Y en esta ocasión voy a conservar la imitadora en mano para poder copiar a un fantasma de aerorruina. Y con este podemos jugar a velocidad instantáneo. Parece que es buena idea, ¿verdad? O sea, una vez que este esté en mesa, tus espíritus los puedes lanzar con destello. O sea, este incluido. Y este no es espíritu. Ah, ese es el problema, claro, ahora que lo pienso. Vale, ¿qué queréis que nos mate? ¿Este o este? O sea, es decir, es un abribones seguramente, ¿vale? Un mazo de rogues, un mazo de abribones el del oponente. Lleva muchos removales. Azul-negro. Entonces lleva counters con el azul y negro. Todo removales, ¿no? Así que yo contaba con que nos lo iba a matar, pero parece que no. Este da antimaleficio. No, este es el que gira. Jue. Este es el que da antimaleficio. ¿Veis a lo que me refería? Voy a pagar dos vidas para poder jugar esto si hace falta. Este no podemos jugar a velocidad instantánea, por cierto. Porque no es bribón en sí mismo. O sea, no es espíritu, quiero decir. Vale, otro bichejo pequeño. Qué bueno que todos vuelen. Esta guardia negra de una... Es molesta. Quizás podríamos haber hecho el fantasma de la ruina, ¿verdad? Vamos a hacer esto ahora. A ver si se gasta el counter. Una vez que esté este bicho en mesa, siempre que juguemos un espíritu... Vale, le hemos forzado a gastar ese counter, lo cual está genial. Y creo que estamos obligados a matar a la guardia negro de una, porque todos los bribones que juega entran con un contador más uno más uno. Me voy a guardar la imitadora, ¿eh? Entran con un contador más uno más uno. Y luego si hacen daño, me descartan carta. Tenemos que hecho un bloquear, yo creo, al 2-2. Eso si no nos lo mata. Ah, el confiscar pensamientos. ¿Cómo nos duelen los confiscar pensamientos? Podemos incluso activar la habilidad, por cierto, del heist. Ahora que lo pienso. Ah, no, la habilidad es solamente cuando está la guardia en juego. Si no está en juego, no nos descarta carta, claro. Bien, pues yo creo que no vamos ni a bloquear. ¡Hala, venga! Más bichines. Lo ha jugado antes de atacar. No parece muy buena opción. Vamos a girar esto, venga, va. Aquí vemos la habilidad del heist encadenado. Está genial poder verla. Le dejamos atacar, si quiere, con el pequeñín. Vale, bien. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace. A ver cuál es su última carta de la mano. Si lo descubrimos ahora o no. No, no lo descubrimos de momento. Bien, podríamos jugar la imitadora y copiar a este fantasma de la urna, pero no me fío, ¿eh? Vamos a jugar en su turno mejor. Vamos a jugar en su turno. Si contraré está algo, que al menos sea con el maná de este turno. ¿Y si nos comemos el daño y ya está? Sí, nos da que a un poquito, pero no importa mucho. Nos vamos a comer el daño y ya está. Y al final del turno jugaremos lo que nos apetezca. Si juega un bloqueador, solo intentamos girar con esto al final de turno. Vale, no lo hace. Voy a gastar esto. Vale, no tiene counter parece. Toma, te lo giro. Uh, tierra. Vamos a volver a atacar. No tiene nada. ¿Qué está haciendo nuestro rival? Va a perder. Pues pago dos vidas, bajamos a 11 y en su turno haremos esto de aquí. Y ahora sí, siempre que juguemos un espíritu, podemos girar alguna de sus criaturas. Siempre que entre en juego, mejor dicho. Vale, perfecto. Haz objetivo a un espíritu. Pues a este. Y a este se lo giramos. Vale. ¿Creéis que llevará a remova al masivo? En plan acontecimiento de extinción. No lo creo, ¿verdad? Es que tenemos todas las criaturas pares. Vale, voy a dejar que ataque si quiere. Nos baja a 9. Perfecto. Y me guardo este para girarle un posible bloqueador si juega al final del turno alguno. Yo creo que va a sacrificar estos bichos para robar ahora, ¿eh? A ver, le quedan 8 de vida y pegamos de 8 y podemos girarle uno de los bichos. Y tenemos remova al además en mano, copiando el fantasma de la ruina. O bueno, copiando cualquier espíritu. No contaría, creo. Sí, sí contaría si entra en juego directamente como espíritu. Sí. Sí contaría para esto. Uy, qué partida además. Es que es muy complicado el mazo de espíritus, me vuelvo loco. Vale, juego a un bicho, de acuerdo. Que se lo vamos a girar. A ver, bueno, si nos afecta nos bloquea este. A lo mejor tiene un counter, se lo gasta. En cuyo caso jugamos esto a continuación y ganamos la partida. O sea, que creo que está ganado esto. Tenga lo que tenga en mano. Necesitaría algo así como un removal de coste 1 y un anular invocación o una carta del estilo. ¡Wow, madre mía! Me está gustando mucho el mazo de espíritus. Me parece bastante, bastante, bastante competente. O sea, que es un mazo muy recomendado, sinceramente. Yo diría que merece la pena, si tenéis más o menos las cartas del mazo y no supone muchos comodines, para histórico, ya veis. Es un mazo que se defiende bastante bien, que tiene mucha pegada y un montón de trucos. Me habéis visto súper perdido en esta partida, ¿verdad? Porque ya digo, es que hay muchísimos espíritus que tienen habilidades dobles y no me las sé. Sinceramente es un mazo que he jugado muy poco, ¿no? Y estos son los nuevos espíritus que han salido recientemente y aún no me sé las habilidades. O que han salido en Magic Arena, quiero decir. No me sabía bien las habilidades. Y esta la hace cuando entra en un juego, pero no cuando entran los demás. Y este la hace cuando él entra en un juego y cuando los demás entran en un juego también. Y además son habilidades distintas y tal. Y al final me gusta mucho cacao. Los dibujos se parecen. Para mí es un caos todo esto. Bueno, pues nada, un mazo muy recomendado. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.